¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! David, you got to get it next to you. Vamos, vamos. Vamos. ¿Verdí? We got to be first, huh? ¡Übura y avena con la bala de kggio! ¡Gracias! 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 ¡Es maravos! ¡Es maravos! ¡Esa pasada qué! ¡Llevo con el pie, señor! ¡Caterrao! ¡Eh! ¡No toques! ¡Caterrao! ¡Hazte un trabajo! ¡Está tirando el niño y el otro le ponen la planchota! ¡Hazte un trabajo! ¡Hazte un trabajo! ¡Hazte un trabajo! ¡Hazte un trabajo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.